Las movilizaciones de los maestros en el país se acató a medias. En La Paz y Cochabamba, algunas unidades educativas suspendieron sus labores escolares. Mientras tanto, en Villa Montes, un grupo de maestros bloquearon la vía a Camiri por algunas horas. Nosotros aplaudimos la medida de los colegas y estamos con ellos en la lucha. Y tenemos informes de que habría algunas federaciones que no se han movilizado pequeñas. No se va a hacer la burla del ministro de Educación de la Educación, no se va a hacer la burla del Magisterio. Pero nosotros consideramos que hay que ser prudentes para evitar descuentos innecesarios a nuestros colegas. Pero vamos a continuar la lucha, la lucha continúa. Por su lado, el Magisterio Urbano en Santa Cruz decidió no generar ninguna movilización por el siguiente motivo. Simplemente nosotros advertirle al gobierno, advertirle al ministro de Educación que el Magisterio de Santa Cruz está firme en la lucha y que estamos nosotros viendo y desplegando una situación de que queremos demostrarle que queremos diálogo, queremos solución, queremos apertura. Y la mayor muestra de que el Magisterio Urbano en Santa Cruz quiere eso es que hoy ha decidido no ir al paro, pero no desmovilizar. Nosotros estamos atentos y pendientes a lo que pueda suceder. Sin embargo, los profesores en Santa Cruz no descartaron empezar movilizaciones a partir de la próxima semana después de un consejo consultivo. Si el ministro de Educación el día de mañana vuelve a suspender el diálogo, no hay diálogo de seguro que el Magisterio Urbano de Santa Cruz saldría a manifestarse como corresponde con la hidalguía, la fuerza que siempre lo ha hecho, porque simplemente nosotros lo que estamos haciendo es crear condiciones para que el ministro no diga que se rompió el diálogo por culpa del Magisterio. Y estamos en esa situación. Según se conoce, entre las demandas de los maestros está el de mejorar su salario, además el de tomar en cuenta los estudios superiores para el escarafón y también el de dar más tiempo para adecuarse a la nueva ley. Abellino, se llané.